¿Qué tal chicos? Hoy les quiero hablar un poco sobre qué consumir antes y después de entrenar. Muchos de nuestros atletas nos preguntan, ¿pero qué puedo comer antes de entrenar y no desmayarme en medio del entrenamiento? ¿O qué puedo consumir después de entrenar? Bien, si bien es cierto la nutrición es el 80% del éxito para lograr nuestros objetivos, es tan importante lo que comes para mejorar el performance de tu entrenamiento como el mismo entrenamiento. O sea, tú puedes entrenar súper bien, tener un súper coach, pero si comes y te alimentas mal, pues lo más seguro es que tu performance se vea afectado por tu mala alimentación. Por eso nosotros recomendamos que busques ayuda profesional si estás buscando mejorar tus objetivos, sea en entrenamiento o sea en tu apariencia física. Siempre es importante llevar la nutrición al siguiente nivel. Además, que como se los dije, el 80% del éxito requiere de tu alimentación. Entonces, pero aquí hoy les voy a hablar un par de tips de qué comer antes y después del entrenamiento. Antes de entrenar, muchas personas entrenan en ayuno por X o Y motivo, otras personas necesitan consumir algo porque sienten que les va a dar una pálida en medio del entrenamiento. Entonces lo ideal es, antes de entrenar, pues consumir energía. ¿De dónde se saca la energía? De los carbohidratos. Yo regularmente recomiendo una fruta, tipo una banana, que para mí es una de las mejores. Es un carbohidrato de rápida absorción. Además, tiene el potasio que te ayuda a mantenerte con tus niveles de electrolitos adecuados durante el entrenamiento. También puede ser una manzana y algunas veces muchas personas lo combinan con proteína. Puede ser un puñado de nueces, de almendras, dependiendo. Siempre tratando de hacer por lo menos 10 minutos antes del entrenamiento para no tener que vomitarlo después o que te revuelvas. O sea, que tienes que buscar un snack o algo que te ayude a dar energía en el momento que vas a entrenar y luego ya pues durante el entrenamiento mantenerte hidratado, que es lo importante. El después del entrenamiento es súper importante porque la mayoría de las personas no quiere comer. Nadie quiere comer después de entrenar porque siente que se va a engordar, porque lo que quemaste. Y es súper importante porque necesitas comer para recuperar, uno, el glucógeno del músculo perdido y eso solamente lo vas a conseguir en los carbohidratos. Y dos, tu proteína para construir la masa muscular, para construir el músculo, para dar un alimento a nuestra masa muscular y poder tener el beneficio de haber entrenado. Entonces, si vas después de entrenar, es importante tener tu comida completa. Si no tienes nada a la mano, pues se recomienda un batido de proteína. Le pones algo de fruta para que tenga algo de azúcar o carbohidratos para que puedas recuperar el glucógeno y luego puedes entonces hacer tu comida normal con tus macros, tus proteínas, tus carbohidratos y tus vegetales. Lo más importante de todo esto, chicos, es que si tú quieres lograr un objetivo específico en tu entrenamiento o en tu apariencia física, pues tienes que dejar o tienes que dejar de pensar que la alimentación no es lo principal. Es lo principal. Si no te alimentas bien, no importa cuán ejercicio hagas, no importa qué entrenador tengas, no vas a obtener los resultados que estás buscando. Entonces, nosotros tenemos que empezar a cambiar esta mentalidad de que el ejercicio es el único que me va a ayudar a lograr el objetivo. También es importante saber que la nutrición es individualizada. Por eso es importante acudir a un especialista para poder saber qué es lo que a ti te funciona, cuáles son tus requerimientos, cómo es tu composición corporal y qué es lo que realmente tú necesitas para poder lograr el objetivo. No es lo mismo lo que me funciona a mí a lo que le va a funcionar a otra persona. Entonces, súper importante, chicos, visiten a su nutricionista, visiten a un profesional en nutrición para poder llevar sus objetivos al siguiente nivel. Espero que les haya gustado. Sigan disfrutando, sigan entrenando y recuerden, una buena alimentación mantiene nuestro sistema inmunológico alto.